Hola, ¿qué tal? Les saluda Moira Victoria. Un saludo grande, hermoso para todos, donde quiera que se encuentren y deseo que estén gozando de muchas bendiciones. Hoy quiero traerles un oráculo, una predicción para el mes de julio. Vamos a ver estos acontecimientos del mes de julio, cómo andan, lo que yo pueda también aquí canalizar, se los cuento para que también podamos saber qué es lo que viene para este mes de julio. Antes, quiero decirles a todos que si usted desea algo como Moira Victoria, visite nuestra página web www.moiravictoria.cladividente.com donde puede usted tener toda la información que pueda estar solicitando. En nuestra página web usted va a encontrar detenidamente la información necesaria. Entonces, usted nos puede enviar un mensaje desde la misma página web o nos puede enviar mensajes también por el WhatsApp, que también se encuentra a su disposición. Y recuerde que en todo mensaje envíe su nombre. Si se trata de enviar un mensaje por nuestra página web que es info arroba moiravictoria.cladividente.com envíe su nombre y también de dónde nos están localizando para poder ver también su horario. Y así poder también saber que podemos programarle una cita. Tengo mucho trabajo y estoy bastante ocupada con mi agenda, pero siempre voy a encontrar un lugarcito para aquellas personas que no han hecho su cita con anticipación. Puedo acomodarlo si usted me manda toda la información. También les puedo decir que se suscriban a este canal para que también podamos engrandecer nuestra familia, para que usted apoye nuestro canal y para que también pueda participar de todos estos temas que yo traigo acá. A veces puede ser un tema como ahora una predicción para julio o otro tema, otra predicción que puede estar usted queriendo saber qué está pasando. Y bueno, dicho todo esto, vamos entonces a hacer este oráculo. Vamos a ver qué nos repara este mes de julio. ¿Qué es lo que viene para el mes de julio? Ya hemos tenido bastante en este mes de lo que es junio y ahora pues vamos a ver qué hay para el mes de julio. Luego seguimos por ahí avanzando hasta finalizar este año 2021, que no ha sido pues tan bueno para nadie. Vamos a ver entonces cómo vamos caminando con el resto de todos los meses que vienen y cuántos acontecimientos. Nos falta todavía por ver y por saber. Aquí tengo estas cartas que me gusta para bajarlas de arriba abajo y de todas formas para que podamos también saber que tenemos acá bien mezclado, al revés, al derecho, porque así debe de ser el tarot. El tarot debe estar siempre cartas al revés, cartas al derecho, para que podamos también saber que todo está bien mezclado. A veces también hasta las mezclan en la mesa, con tal de que queden bien mezcladitas. Y voy a sacar una carta aquí al azar para ver lo que hay para julio. Aquí sacamos una carta. Uy, esta carta no me gusta nada. Es un corazón que está cruzado con dos espadas. ¿Y cuántas cosas pueden venir este mes de julio? Pues vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que dice esta carta? Que es realmente la cabeza, la carta que hace el principio de este oráculo para el mes de julio. Es un corazón con dos espadas cruzadas. Vamos a ver lo que hay aquí. Y partimos esto en tres partes, que viene siendo también, recuerda, tres partes. Viene siendo por la casa, por la familia, por lo que viene. Viene siendo también pasado, presente y futuro. Pues vamos a ver entonces lo que hay aquí con nuestras cartas. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, ay, ay. Esto está un poquito fuerte. Pareciera que este mes de julio todavía no cesan los problemas. Y como que si todavía seguimos viendo por ahí, quién sabe cuántas cosas más que vienen sucediendo. La carta de la justicia la veo por aquí también. Y entonces vamos a ver qué está sucediendo con esta primera lectura que tengo aquí. Para empezar, sí, tenemos por aquí una carta que tiene dos espadas cruzadas, como la otra carta que saqué acá. Y esto no me dice nada bueno. Es una amenaza para el ser humano, para la humanidad de nuevo. Hemos tenido en este mes de junio muchísimos acontecimientos raros, extraños, dolorosos. Pero acá todavía veo que siguen estos acontecimientos. Esto no para. También veo por medio de lo que es la luna y el sol, hay como una energía que se cruza. Y eso también nos va a dañar un poco nuestro planeta Tierra. Cuando hago un oráculo, yo lo hago de esta forma. No como lo puede hacer cualquier otra persona. Yo lo hago a mi forma y a mi manera. Y recuerden que todo oráculo y toda predicción la mezclo con espiritualidad, que es muy importante. Por acá veo la justicia. Y la justicia no está nada contenta. La veo muy descontenta, la justicia. Puede ser la justicia divina y puede ser la justicia de la Tierra también. Hay muchas formas que podemos esperar justicia. Hay justicia de la divinidad y hay justicia de la Tierra. Aquí, por lo que estoy viendo, el planeta Tierra no está muy contento que, digamos, anda un poquito como retrogrado la energía. También veo por acá como que se va a estar escuchando sobre una mujer que puede ser importante. Algo puede pasar con esta mujer también. Puede ser una mujer importante, pero lo que se va escuchando es de buen agrado. Es lo que veo acá en esta carta. Algo viene por ahí con una mujer que también es un poco alta. Algo está sucediendo con esta mujer. Puede ser acá en los Estados Unidos y puede ser hasta en otro país también. Pero sí viene una noticia con una mujer que puede dar mucho que hablar. Y esta mujer es de un rango importante. También sigo viendo los acontecimientos de por acá, el cual voy a hacer un oráculo aparte también, para acá, para Miami. Pero sigo viendo acontecimientos que van a azotar todo lo que tiene que ver con el norte. Todo yendo hacia el norte, como cuando uno va hacia Nueva York. Luego, cuando vamos hacia Texas. Estoy viendo también muchísimas como inundaciones, como mucha agua que inunda. Demasiada agua, diría yo. Es una agua que se va a almacenar y posiblemente va a haber algunos días que en alguna de estas ciudades que están por ahí yendo de aquí hacia el norte, no tengan electricidad porque veo mucha oscuridad. Algo así puede pasar también. Bien, recuerden lo que estoy hablando aquí en este oráculo para que lo puedan ver que se va cumpliendo para el futuro. Yo siempre traigo oráculos que a lo mejor si no salen hoy, salen mañana. Y si no salen la otra semana o el otro mes, pero van a salir. Porque yo soy muy seria en mis oráculos que yo traigo. Toda predicción que hago, la canalizo bien, la observo bien y la hago con sumo cuidado. Y por respeto también a todos mis seguidores, porque merecen respeto también. Entonces, por eso traigo todo así con sumo cuidado. Y para hablar lo hago también con sumo cuidado. Todo lo que estoy viendo acá, no veo como que las cosas van a estar mejorando. Muchas calamidades vienen, busquen como les digo a veces, busquen sus lámparas, sus velas, porque veo que por alguna razón, en algún momento pueden quedarse sin electricidad. Eso nos puede pasar hasta aquí también en la ciudad de Miami. En cualquier ciudad, aquí en la ciudad de por allá, que veo también por California, por este lado de California, estoy viendo también como que allí algo va a suceder. Y veo también como un estruendo un poquito raro que va a venir por ahí. Como si un puente o algo así fuese a tener algún tipo de problema. En lo que tiene que ver con esta parte de California. También por acá, vamos a ver entonces, siguen los juegos. Hay muchos juegos de por medio, azotando en diferentes ciudades. Aquí adentro de los Estados Unidos. Tenemos unas cartas aquí también, que son las que vienen del pasado, arrastrando hacia el futuro. Y hacia el presente. Y entonces, estas cartas, es como una secuela de energía que viene también, todavía continúa arrasando para lo que es el futuro. Mucho cuidado con la salud. Aquí veo, en estas cartas, estoy viendo acá, porque me sale la carta de la muerte de nuevo. Y entonces aquí, por estas cartas que me salen, hay que cuidarse muchísimo, porque también veo que van a estar sacando. Como una medicina, parece, podría decirlo de diferente manera, pero lo tengo que hablar así claro. Como que estarían tirando una nueva medicina en el mercado. Pareciera, por esta carta que me sale aquí, que algunas personas no se han puesto lo que llama la inyección esta. Y entonces, están tratando de que, como no se han puesto la inyección, pues por eso van a hacer otro tipo de medicina, para que puedan también, pues, usarlo. Es lo que veo acá, para dar una explicación más concreta. Van a escuchar de una nueva, un nuevo medicamento, que vienen a estarlo anunciando en muy poco tiempo también. Lo que veo por aquí también es como, si se va a mover personas que dicen ser importantes, pero no son importantes. Simplemente que tienen nombre, porque se han creado un nombre. Por alguna razón se han creado este nombre, pero no son personas importantes, de forma que pertenezcan a una farándula, o a un gobierno, o algo así. Es otro tipo de conocimiento que podemos ver sobre estas personas, pero de sí, de embargo, son personas que a la hora de hablar de ellos, se vuelven famosos. Y veo acá, como van a estar, como cayendo unas cuantas personas, en unos desastres un poquito feos, como también pueden caer presos, pero también pueden hacer desastres de otra categoría. Algunas otras locuritas por ahí, que pueden también causar algún estrago en las personas, en una ciudad, y también en seres humanos que pueden perecer. Es lo que veo acá, en esta carta. Veo unos cuantos por ahí, por lo menos aquí veo unos tres, que están muy mencionados, y están viniendo del futuro, porque ya me pasó el pasado, presente, y están en el futuro. Así que en muy poco tiempo, vamos a estar escuchando algo parecido, de que se va a estar moviendo algo raro, en cuanto a personas que van a estar, pues, confrontando algo que tiene que ver con leyes. Mucho para también escudriñar de tantas cosas, que todavía faltan por verse en lo que va de este año. Yo les puedo decir también, por lo que veo acá, que cada vez que pasa un mes, como que las cosas se van poniendo más duras, más graves. Ya pasó enero, febrero, marzo. Hemos visto tantas cosas en todos estos meses, como lo que estamos viendo todavía, a estas alturas del mes de junio. Y todavía ahora, sigo viendo en julio, que hay bastante como acontecimientos extraños que están viniendo. Algo también va a ocurrir, así mismo como se ha caído, acá ha derramado este edificio en la Florida y ha causado tanto estrago. También veo dos edificios más cayendo. Pueden ser en diferentes partes del mundo. Pueden ser aquí adentro en los Estados Unidos también, y pueden ser afuera. Esto sí veo que van a haber dos derrumbes en diferentes lugares y van a ser provocados, los cuales no van a estar por una naturaleza, sino por provocación que va a estar sucediendo algo en alguna parte. Pero por los lados de Chicago, hay que tener mucho cuidado también, porque veo como algo que se avecina en estos lugares. Todo lo que viene siendo Estados Unidos en redondo, veo mucho acontecimiento que se avecina. En diferentes partes del mundo, las personas van a estar desapareciendo como espuma. De la noche a la mañana, dejamos de ver a una persona. Y bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y por qué va a estar pasando eso. Y sigo viendo por acá también, y sigo confirmando algo que ya yo había visto antes. Es que viene una nueva enfermedad. Se habrán recordado cuando salió esta enfermedad del VIH con SIDA, hace muchos años atrás también. Muchísimas personas fueron infectadas por este, podemos decir también, como este contagio. Pero veo que viene de nuevo algo parecido como lo que hubo hace unos 30 años atrás. Y tiene que ver también con enfermedades sexuales. Veo acá que van a aparecer muchas infecciones, que tienen que tener mucho cuidado las personas también. Muchas infecciones de estas se pueden coger en cualquier parte. Así que están sabidos que lo estoy diciendo, que hace unos 30 años atrás, quizás en aquel tiempo, era difícil una persona como yo, todos los videntes, clarividentes que hay, que se ocuparan de estas predicciones, y les pudieran anunciar para que se cuidaran. Es posible que en aquel momento no había tanta alerta como lo hay ahora. Ahora yo también tengo esta alerta aquí. Hay que cuidarse mucho de estas infecciones, de estos contagios, porque viene mucha enfermedad de esta índole que se va a estar como apareciendo mucho en las personas. Hay que tener bastante cuidado con esto. Porque en aquel tiempo vino esta enfermedad que de verdad arruinó a muchísimas personas, pero pareciera que aquí viene otra enfermedad que tiene que ver con lo mismo. Pero es todavía como si fuera tres veces peor de lo que pasó en ese tiempo hace unos 30 años atrás, que todavía hasta estas alturas muchísimas personas padecen de ciertos, de estos casos, y tienen que estarse poniendo en tratamiento. Pues aquí veo como que esto va a estar más grave, y como que va a venir este contagio. Es posible que venga hasta de otra parte también, y se vaya a aferrar acá, pero veo para todo el mundo en general. Pero cuido a las personas de acá, que estoy hablando para Estados Unidos también, y para todos los demás países. Acá yo veo que esto va a ser algo que se va a extender en el mundo entero. Una enfermedad de transmisión sexual, la cual puede traer graves problemas y consecuencias a las personas. Eso lo veo acá, y estoy como para, tengo que decirlo, porque no puedo quedarme callada sabiendo que todas estas cosas pueden pasar, y que las personas tienen también que tener mucho cuidado. Acá veo que va a haber muchas lágrimas en el ser humano en todos estos tiempos. Por otro lado, por lo que veo aquí con esta carta, y esta otra carta, si usted tiene ánimo de hacer alguna inversión, que oigo a veces por allí incitando a inversiones, no estamos en tiempo de inversiones, al menos para este mes de julio, que estamos hablando de julio, no veo que tenga una energía ni para apostar con bolsas de valores, ni para hacer grandes negocios, ni para hacer compras de viviendas tampoco. Si usted tiene un dinerito, guarde su dinero, porque no es un momento, por lo menos por lo que veo ahora en este mes de julio, de poder decir, voy a inventar con un negocio, o voy a ir para otro país a un negocio, o voy a hacer esto en otro país, o voy a comprar acciones, tienen que tener cuidado, porque está muy cerrada la energía en cuanto a lo que tiene que ver con dinero, muy cerrada la energía. Podrán ustedes escuchar que hay dinero, que hay dinero, pero de la misma forma que el dinero lo puede haber, también se puede caer. Así es que hay mucha atención acá en estas tres cartas que les puedo asegurar que no es el momento para hacer estos tipos de inversiones. También si usted es una persona que ya tiene su contrato, que quiere hacer una compra porque ya lo tiene hecho, lo ha venido creando de antes, es diferente a lo que yo les estoy hablando de empezar esto nuevo, que sean inversiones nuevas ahora en este mes de julio. No es el momento. Veo la energía muy retrograda para poder estar haciendo esos tipos de negocios. También, por otro lado, todo veo que si ahora mismo, por lo que estoy percibiendo acá en estas cartas, tenemos unas cuantas copas y todas son al revés. Copas al revés y esto otro que está por aquí. ¿Qué quiere decir? Si hemos visto que los precios se han alterado en la comida en estos meses anteriores, hasta en este mes de junio también se ha alterado hasta la gasolina, vamos a tener más todavía alteración. Aquí estas cartas me dicen que viene más caro todo. Viene más alto todavía la gasolina, viene más alta la comida y vienen los precios a aumentar también. Posiblemente hasta en ciertas compañías que podemos hacer uso de electricidad, de agua, de gas, de alguna otra cosa más. Hasta cable puede ser de internet y va a estar elevando los precios. Los precios se van a estar elevando bastante. Así que nos va a tocar que trabajar doble para poder también pagar todas estas deudas que nos van a tener que decir. Subimos el precio en esto y en lo otro. Si usted tiene también sus linternas en casa, ya le digo, no dejen de tener su comida lista, no dejen de tener también sus linternas que ya ven que cualquier cosa puede pasar. Seguimos aquí con el diablo metido en la tierra y bien parado que está. No hay forma de cómo poder pelear con esta semilla del mal en estos momentos. Está bien arraigada aquí en la tierra. Y lo peor de todo es que muchísimas personas aquí mismo en el planeta tierra, la humanidad misma le da poder a esta semilla del mal. Entonces, así mismo, esta semilla se está arraigando bastante, apoderando bastante y tiene mucho todavía para seguir haciendo aquí en nuestro planeta, causando también estragos a todas las personas, la humanidad que ocupa de este planeta. Así es que todavía aquí está el diablo, como es la carta del diablo, pues haciendo de las suyas. Confíen siempre en que va a haber un ser de luz que lo van a acompañar, porque aquí veo seres de luz que se aproximan en las personas que saben orar, que saben también acercarse a Dios, no se van a estar solos. Aquí veo iluminación, es muy importante, muy bueno, eso. Por otro lado, también acá, ya saben, cuiden su dinerito, que no lo deben de estar malgastando. Veo acá también una carta de una mujer como una emperatriz, que sale a la ayuda de muchas personas, es una mujer que va a estar como ayudando a procesos de algo que puede estarse necesitando y que puede salir en este mes de julio y que va a haber una mujer como apoderada queriendo ayudar. También la carta de la muerte está por acá y siguen habiendo más víctimas, no solamente en esto que estamos viviendo aquí en Miami, sino por todas las partes del mundo, muchas víctimas, muchos desastres que van a haber. Yo les digo sinceramente con todas las espadas que yo veo aquí, manténganse en casita, manténganse tranquilitos. En este mes de julio, hagan los menos movimientos que puedan hacer. Manténganse lo más tranquilo que puedan y también economicen su dinero. Ya saben que no estamos en un mes de hacer algunos gastos y mucho menos inversiones, no inversiones para este mes. Es posible que para otro mes tengamos esa oportunidad, pero ahora no me está saliendo eso. Siguen habiendo espadas cruzadas aquí, sigue estando aquí también conflictos que hay en otros países. Por aquí también veo algo muy importante que hay que tener cuidado, es como un problema de un barco. Mucho cuidado si usted va a coger algún barco para transportarse o ya sea para pasear, tampoco es el momento para estos viajes en barco. No barcos, no lanchas, no botes, no nada, no es el momento porque se pueden desaparecer estos barcos o lo que vayan a usar para viajar. Por otro lado también iramos a escuchar mucho problema en las parejas. las parejas van a estar muy alterados y van a estar como en pelea y puede haber algún tipo de alguna como víctimas por así decirlo que no se puede hablar ya tan claro, puede haber algún tipo de víctimas en parejas porque acá veo parejas que van a estar por estos tiempos muy acaloradas y también como furiosas y buscando siempre como un pleito. igual veo también que pueden ser tanto hombres como mujeres así es que no hay problema en que nosotros todos tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque aquí dice la carta tanto hombre y mujer pueden ser víctimas también de algún problema que se puede calentar fuera de como de orden por así explicarlo también como de corajes de corajes de peleas y todo eso mucho cuidado con eso porque esto puede estar sucediendo en este mes de julio muy muy a menudo y lo podemos ver hasta en las calles igual también seguimos por ahí viendo lo que son los estos cuetes que ya sabemos que es lo que dispara los cuetes pues todo eso se va a estar viendo todavía y algo que va a pasar aquí es con una mujer que está como en cinta está embarazada pero vamos a escuchar de ella algún acontecimiento que van a estar hablando de una señora que está así en cinta bueno esto les traigo hoy acá que tenemos que ver con el mes de julio pero todavía falta mucho porque día con día las cosas van acelerándose y van saliendo nuevas cosas nuevos acontecimientos y esta carta que me salió aquí que es un corazón con dos espadas pues no está diciendo nada bueno hay que tener mucho cuidado por eso les digo que hasta en las parejas vamos a estar escuchando algunos tipos de violencias y victimarios también en el caso esto les puedo traer acá y ya saben no salgan mucho de su casa quédense tranquilos lo máximo que puedan si tienen que trabajar vayan al trabajo y regresen no anden dormidos muchísimas personas a veces caminan con audífonos y andan por ahí caminando no quieren saber de nada ni de nadie y tienen sus audífonos puestos oyendo su música en estos momentos tenemos que andar muy alertos si usted anda con una música en el carro que está muy alta pues también tienen que andar alertos porque todo eso no los deja escuchar algún percance que pueden ustedes estar pasando o afrontando o queriendo venir para ustedes hay que tener mucho cuidado con todo donde quiera que vayan andar siempre con cuidado porque no estamos en momentos que estamos tan fáciles los tiempos no están nada fáciles y tampoco están fáciles para el planeta tierra todo lo que es aquí en la Florida vamos a estar muy azotados por todo lo que es los huracanes y los vientos pero veo también que todo esto puede azotar como cuando se han dividido estos huracanes y yendo hacia Puerto Rico y yendo hacia lo que es República Dominicana con Haití y también para el lado de Cuba así que estamos alrededor de todo esto lo que tiene que ver todos estos meses junio julio que ya junio se fue pero hemos tenido algunos acontecimientos y viene julio con más fuerza y agosto todavía con más fuerza para poder saber que tenemos que tener un poquito de cautela alertos a todas estas cosas que tienen que ver con vientos y con aguas así es que lo que es agua tierra y aire no tenemos que jugar con estas energías porque son energías muy fuertes y que no estamos para faltarles al respeto pues gracias a todos por estar aquí ya saben que si quieren algo con Moira Victoria visite nuestra página web www.moiravictoria.com para consultas personalizadas solamente son de lunes a viernes así es que usted debe de tener su cita con anticipación y lo tiene que hacer a través de un mensaje que usted envíe ya sea por whatsapp o por la misma página de web en la parte de contactos también quiero como invitarlos que se suscriban al canal porque vienen muchas cosas buenas que van a estar aprendiendo estos son momentos de aprendizaje yo estoy aquí para enseñar para orientarles para ayudarles también y son momentos de aprender entonces aquí en este canal como en el otro canal de secretos y riquezas fuerza y poder de la magia vamos a traer algunos remedios caseros que van a ser muy importantes pero en todos estos canales usted suscríbase y aquí suscríbase que aquí vamos a estar trayendo unos cuantos consejos y orientaciones y algunos secretos muy buenos para que los puedan usar a diario gracias y estuve con ustedes Moira Victoria hasta entonces gracias y gracias y gracias